El presidente de China, el psicólogo estadounidense, Donald Trump, conversaron el sábado por teléfono y expresaron su voluntad en realizar la implementación de los acuerdos que alcanzaron durante la cumbre del G20 en Argentina. Su antes fue así y ahora fue a su nuevo país año nuevo, dijo que las relaciones de Estados Unidos y demás son muy importantes y son seguidas de cerca para todo el mundo. Indicó que aprecia la buena relación con él y añadió que tiene un gusto de ver que los efectos de ambos países están trabajando arduamente para complementar los importantes consensos alcanzados entre él y él durante su reunión en la Argentina. Sí dijo que tanto el conmoción esperan iniciar un avance estable de las relaciones en Estados Unidos. Y añadió que los lazos para Travis ahora se encuentran en una etapa mitad. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China local conoció este domingo un discurso con motivo de plantear el inmersario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos. Lo viejo que en 2019, China y los Estados Unidos celebraron el inmersario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Los máximos líderes de China disfrutaron por la noche del sábado una gala de hojas tradicionales de año nuevo en Beijing. Los líderes del Partido Comunista de China y del Estado, Xi Jinping, Li Keqiang, Li Jiaxu Wangyang, Wang Fumin, Zhao Loqi, Han Cheng y Wang Qishen se reunieron a una audiencia de cerca. Hay mil personas en el Centro Nacional de Artes y Címicas.